Hay que desgraciadas hoy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a la mujer en general. También se llama, cuando venga tu padre le voy a contar todo, o bajate de ahí que te rompo el alma, o la casa me tiene podrida, etcétera, etcétera. Bueno, tengo aquí numerosas monografías. Ustedes... ¿Cómo ha trabajado? Elijan, elijan. La verdad que qué nivel de monografías que tenemos hoy, de primer nivel, ¿eh? Muy bien. Reglas de seguridad para los niños y programas para no comerse las uñas, son las dos que más me gustan. Eso está muy bien. Pero también, consuma leche sin riesgo, señora. Sí. 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 ¿Qué hacer cuando se fracturan? Siempre como duerme el pescado. ¿A él se refiere al marido? Sí. Aunque no ronquen ni cierren los ojos para descansar, porque al ser de párpados... ...los peces también duermen. Sí, ponen la cabeza, o por más que tengan los ojos abiertos, tienen la cabeza en blanco, ningún pensamiento tienen. Pero cuando están despiertos tampoco tienen. No, es verdad, tampoco. Es cierto. Pero ¿cómo se da cuenta que duerme? Nadie sabe si un pescado está durmiendo, incluso nadie sabe si está muerto el pescado. Hay que hacer... No es evidente que un pez esté muerto. Entonces dice que flota, están flotando panza arriba. Bueno. Se puede decir que quedan inmóviles y se precipitan lentamente hasta el fondo. Cuando duermen... O cuando mueren. No, cuando... Las dos cosas. Y tienen sueño, el pescado sueña. A mí me dijeron que los animales no sueñan, salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardero. Bueno, entonces, reglas de seguridad para los niños. A ver. Atención. A ver. Señora, señora, de acuerdo con la edad de los niños, pongan en práctica estos consejos y enséñele para que... Sí, sí. Para las bacanas tales como abrirle a un criminal... Sí. ...o darle la llave de la caja fuerte de papá a un bandolero. Dice. Por ejemplo, primer consejo. Enseña a los chicos mayorcitos a mirar por la ventana o mirilla. ¿Qué tal, mirilla? Antes de abrir la puerta de calle. ¿Cómo mirar por la ventana antes de abrir la puerta de calle? Por la mirilla está bien, pero por la ventana... Como un sentinela. Porque nosotros tenemos... Porque nosotros tenemos la ventana en el fondo. Ah, no, no le daba nada. Porque viene por la ventana y que ve nada, y después abre la puerta. No, en el caso de mi casa, yo vivía en casa y uno ve por la ventana, la ventana del frente, ve la persona que está en el portón de entrada. Entonces no tiene mirilla usted. No. Ah, claro. No le hace falta. Iba a poner mirilla, pero como la puerta da al garaje, iba a ver el auto. Claro. Pero si usted quiere que los niños miren por la mirilla, debe poner la mirilla a la altura del niño. Bajita. La mayoría de las mirillas están a la altura de los adúlteros. Y se lo digo yo que vendo mirillas para niños, que justamente son un poco más caras. Sí, pero mire, la mirilla para niños que viene baja, el nene dice, mamá, viene el gato, viene el gato. Y nadie más viene. No, el problema es que usted, señora, se va a tener que agachar para mirar quién es. Y luego, incluso hay gente que abre ya de agachada. Aparte, le digo una cosa. Sin incorporar, se abre la puerta y llega el sifonero y se la encuentra usted, señora, en cuatro patas. Y esto puede ser muy peligroso. Ahora, pero escúcheme, una mujer agachada mirando por una mirilla que está a media distancia, ¿qué es lo que ve? Las rodillas del sifonero. Ahí va. Usted lo que puede hacer es poner un cartel que diga, se ruega agacharse, o no, mucho mejor un timbre, un timbre bajo. Pero te lo tocan con el pie los canciones. Ah, no, no. Yo tengo una mirilla en casa, una mirilla amplia, un gran angular. Sí, porque cuanto más se pueda ver... Abarca 360 grados. Ah, todo. Yo lo puedo decir. Miro y me veo a mí mirando por la mirilla. Pero usted no vive en el planetario. Efectivamente, vivo con... somos amigos con Molteo. Ahora, discúlpeme, usted, ese tipo de mirilla es muy atrasado. Nosotros estamos trabajando sobre mirillas telescópicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Se está trabajando otra cosa. A ver si viene algún microbio. Claro, estamos trabajando como... ¿Vieron los submarinos el ejemplo más claro que tiene la mirilla que sale? El periscopio. El periscopio. Pero usted también puede instalarse en su casa un periscopio que lo dirige, lo mueve usted y ve, inclusive puede ver mucho más allá de la puerta de su casa. Discúlpeme, yo vine acá con... ¿Ah, vinieron juntos? Sí, sí. ¿Qué problema hay? No, no, eso no... ¿Por qué se pone así? ¿No tiene un amigo usted? Sí. ¿Y qué está pensando? El señor no estoy pensando nada. Le pregunté si venían juntos. Yo tengo un problema, que por ahí me lo soluciona el periscopio. A mí me gusta mucho dormir abajo de las cobijas, porque soy muy friolento en invierno. Sí. Entonces me tapo completamente. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. La cara, la cabeza, todo. Muy buen. Me encanta porque es muy saludable. Sí. Estar con la habitación... Me encanta. Fresca, fresca, aireada, si es posible por la ventana. Y yo tapado completamente. Muy bien, muy bien. Ahora bien, no veo lo que sucede alrededor. Y no quiero sacar la cabeza fuera de las cobijas, porque me da frío, me da. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Hago un agujero en las cobijas. Un poncho. En vez de poner una colchada, pongo un poncho. Y usted me vende un periscopio pequeño. Y yo lo instalo. Y cuando veo algún ruido en la pieza, en vez de tener que andar cogoteando, miro por el periscopio. Aparte es mejor, porque si hay algún peligro, no lo ven a usted porque estábado dentro de la cama. Claro, un ladrón, por ejemplo. No lo vea usted. Si el ladrón lo vea usted, ¿qué? Claro. Enseguida vio cómo son los ladrones. Dame toda la plata. No pueden conseguir no hablarle a uno. No. Enseguida te agrede el ladrón. Eso es lo que... Sí. ¿Por qué no te deja tranquilo? Bueno. En cambio, si ve el periscopio... Claro. No lo ve el periscopio. No, no, no. Le vamos a poner una especie de camuflaje. Le ponemos camuflado con unos almohadones. Con unos almohadones. Y lo miro al ladrón y le queda cierto. ¿Sabes lo que le puede poner para que disimule con la ropa de cama y todo? Una media. El periscopio. No parece una media que está en la cama y es el periscopio. ¿Y el ladrón va a decir una media en la cama? Además es una media en una posición vertical. Sí, es raro eso. Es raro. Si va a sospechar algo, el ladrón va a matar. Los muchachos lo mataron por eso. Bien. Otro... Ah, no, pero estamos diciendo. ¿Cómo enseñarles a los chicos a que cuiden? Ah, sí, a los niños, sí. Use contraseñas. Sirven para que los chicos sepan si alguien que no es usted va a buscarlo al club o a la escuela. Perfecto. Pero ya lo... Para saber si el que toca el timbre es de la casa o no. Por ejemplo... Perfecto. Ustedes dicen, nene, la contraseña de hoy es inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Si yo no te digo eso, no me abres. Sí, pero lo va a retener el niño eso. Claro, el problema es que mirá si se olvida el pibe. Claro. Y vos lo ves que está ahí porque el pibe te está mirando por la ventana. Sí, sí. Abrime. Ah, dice, me tenés que dar la contraseña, dice el pibe. Abrime. Esa no es la contraseña. No, es que hace frío afuera. Ah, no, vos me dijiste que si no, me pegabas. Y uno le dice, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. No. Y ahí se queda, hay familias que han quedado así. Afuera. Sí, por no saber la contraseña. A mí, disculpe, a mí me parece ridículo. ¿Por qué le parece ridículo? Como por ejemplo dijo para ir a buscarlo al club. Uno entra al club, saluda a todo el mundo, basta del niño que está haciendo fútbol. Y lo viene a buscar y mi pibe dice, no me voy con usted. No me voy con usted hasta que no me diga la contraseña. Y lo tiene ahí al pibe. Disculpe, señor, no se lo puede llevar. No se lo puede llevar. Pero si es el hijo, lo trae todos los días. No se lo puede llevar. Las leyes están para cumplirlas y las contraseñas para recordarlas y ejercerlas. Muy bien. Sí, señores, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, comisario, yo le quería contar algo, ¿no? A veces sucede esto con los números. Nosotros tenemos una guardería infantil. Usted se ríe, pero tenemos que ser así un poco riguroso. Sí, 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 porque los padres trababan. La pusieron juntas en la guardería. Sí, la pusieron en la guardería. En la guardería de los muchachos. Los muchachos. Y bueno, entonces nosotros, usted nos deja su nena y nosotros le damos su número. ¿Qué le vamos a dar? Y al pibe le pegamos, le pegamos, ¿no? Pero le pegamos una estampilla con el número suyo. Y al pibe lo dejamos que se revuelque lo que quiera. Si lo viene a buscar, sí, ¿qué número? ¿Me entienden? Claro, el 36, pero tiene que coincidir el de uno y el del niño. Ahora, lo que quiero decir es que usted por ahí lo perdió, ¿no? Me lo viene y yo, no, mire. No, no se lo podemos dar. Yo soy el papá del 17, pero lo perdí. No. No se puede entregar el niño. No. No se lo damos y no se lo damos, señor. ¿Y qué hacen con el niño? Ya están trabajando los muchachos. Lo que vamos a hacer con su hijo o con el que sea. Usted no tiene el 17 y no se lo llega. Porque ponete mi lugar, ¿viste? Yo te lo daría. A mí qué me importa. Te lo damos, te lo damos. Me pagás, chau. Pero después viene otra persona y me trae el 17. Dice, ¿dónde está mi hijo? Donde está mi hijo. Yo veo como la gente cuando viene a buscar el hijo y el hijo se lo dimos a otro. Sí. Arman un escándalo. Sí, pero ahora discúlpeme. Ese grupo de adolescentes con números en la espalda que está ahí. ¿Dónde de...? Que quedaron. Sí. Los padres perdieron el número y quedaron acá. Aqueles de la guitarra eléctrica del año 89 que está. Era así. Era así. Y le voy a decir una cosa. Yo... Le digo así. Yo le veía el 34 en la espalda y yo... Yo le digo así. Mi padre... No, que lo perdió el número. Lo tiró. Un sinvergüenza era tu padre. Disculpame que nunca te lo dije. Decímelo de nuevo. Un sinvergüenza era. Lo perdió la vida. El señor es mucho mayor que yo, ¿no? Es como... Según un verdadero padre, es él para mí. Lo quiero como un hijo. Sí. Porque él me educó. Primero me cerró dos, tres años en aquel armario que está allá, ¿no? Ajá. Y un día vio que yo estaba creciendo y que el armario se le estaba rajando y me sacó y me dio una educación y un trabajo que es este. A la antigua, ¿eh? A la antigua le eduqué. Sí. No con la cosa de ahora. A la antigua. A la antigua. Con el rigor, dice usted. Trabaja desde los 11 años en la zafra. No, pero eso... Discúlpeme, yo lo puedo denunciar a usted. Porque eso es absolutamente ilegal. El trabajo infantil es un delito. ¿A dónde trabajaba? Yo. Usted, él dice que en la zafra. Ah, sí, sí. En la zafra. Un cabaret. Él no sabe lo que era, el chiquito. Que iba, pasaba la aspiradora por los reservados. Permiso, permiso. Se escuchaba la voz. Y bueno, mi padre nunca me vino a buscar y después se acuerda cuando vino. Yo ya grande. Ya era tarde. Ah, pero volvió. Ya era tarde. No, ¿por qué volvió? Porque vio que yo era exitoso. Sí, sí. Me dice, este debe estar ganando un fortunón acá. Ella era mozo del cabaret. Claro, yo tengo una moto, una, papelino. 50. Sí. Y él la vio a la puerta y vino, mi viejo. Claro. Y yo le dije, no, vengo a buscar al nene. Mirá, encontré el papelito después de tantos años, hijo mío, querido. Yo le dije, usted no es mi padre, mi padre es este. Sí, señor. Y yo señalé acá al señor. Ah, una escena. Pero discúlpeme, usted cae, sale. Lo tuve que pagar. ¿Cómo? ¿Pagar a quién? Al padre de mi papá. El señor lo pagó y yo lo ayudé un poco, ¿no es cierto, papá? Sí, sí. Y discúlpeme, ¿por qué no lo utilizó de incorporar al padre del niño? No lo queremos acá, yo no quiero oír hablar jamás de mi padre. No. ¿Me entendés, papá? Por eso, hoy te dije que era un sinvergüenza. Te lo dije recién hoy, y adelante de este señor. Este señor también es un sinvergüenza, ¿no, papá? No, ¿cómo me dice eso? Ahora, discúlpeme, yo preciso así... ¿Cómo? ¿Qué? Hable más fuerte. ¿Eh? Que me puse en locutorio. ¿Qué? Que me puse en locutorio. Ahí está. Hable más fuerte. Hay unos pibitos que hagan la limpieza, que atiendan a la gente, ¿eh? Mantener vivo el lugar. Pero yo no tengo 46 años. Tres pibitos. La verdad te nunca hice otra cosa que de pibes, ¿no es cierto, papá? Sí, sí, es verdad. Este, yo ya estoy entrenado como niño, trabajo de niño. Incluso... Porque, sí, me gustaría si... Incluso la bermuda que tiene, con la media rayada. Sí. Son mi uniforme de niño. Mire, ve a ver una tarjeta, mire, que dice acá. Niño. Marcelo Robledo, niño. Bueno, continuamos con los consejos para la seguridad del niño. Sí. Dice, informe a sus hijos de las funciones que cumplen los bomberos, la policía y agentes de defensa civil. ¿Eh? Usted le dice, niño, los bomberos, ven aquí, me dijo mi madre cierto día. Los niños, no, los bomberos, apagan los incendios, niño. Sí. Tienen un camión rojo, pilotos. ¿Y defensa civil qué hace, papá? Eh, llama a los bomberos. ¿Y la policía? La policía no sé, hijo, porque yo cada vez que los veo rajo. Eh, mire, nosotros tenemos, hablando de bomberos, con el señor, y nos dedicamos a muchos comer, a muchas actividades. Estamos pensando ahora, pensando... Nuevos emprendimientos. Es una pyme, ¿no es cierto? Que es un cuartel de bomberos privados. Sí, que funcione de verdad. Hay policía privada, hay colegio privado, hay correo privado. Está muy bien, muy bien. Bomberos privados. Con abonados. Con abonados. Bueno, usted, si es abonado a nuestra empresa, le apagamos el incendio. Ahí, se le prendió fuego al lado. Ah, señor. Bueno, incluso... Incluso, antes de apagar el fuego, pedimos la cuota al día, el carnet, todo. Sí, señor, sí, señor. El carnet... Vamos a proceder, un momento. Yo con la manguera en una mano, y el carnet en la otra, mirando. Pero, discúlpeme, si... Es una ventaja porque tenemos un servicio que... Ah, tiene un buen servicio. Es el último que se está usando del mundo a nivel bombero. Porque si yo voy a pagar algo privado, yo quiero hacer alarde en el barrio. ¿Cómo no? Es que soy distinto a los demás. Incendio intencional, lo hacemos también. Hacemos. Para impresionar. ¿Qué es el uniforme que tenemos nosotros? Sí, que el uniforme, ¿cómo es? Es un uniforme... Es antiflama. ¿Vio el hombre araña? Ah, como todo eso hace. Para caminar por la pared, para llegar arriba de un piso 20, un piso 30. Y discúlpeme... Y viene una banda de música, mientras nosotros la pagamos. Sí, sí. Tipo norteamericana. Claro, ahí viene una banda de... ¡Listo! ¡Oh, rajemos! Pero yo para marcar las diferencias, si ustedes hacen... Me dijo el señor que hacen incendio intencional. Si ustedes incendian intencionalmente a mi vecina la casa... Nosotros no hacemos incendio intencional. No, no, no. Hay gente que hace incendio intencional, nosotros vamos a pagarlo para hacer alarde. Ah, perdón, discúlpeme, que me dijo que ustedes están en otro negocio. Ah, señor, nosotros aquí somos muy serios. Muy serios. Bueno, pero supongamos que a mi vecina se le incendia la casa, un incendio tremendo. Podemos ir a no apagársela nosotros. Eso es lo que yo quiero, señor. Vamos y nos quedamos con la manguera así mirando. Así. Con el camino remuelando. Y tocamos los músicos. Y tocamos. Y que tocan los músicos. Y yo saludo. Bueno. Muy bien. Y ahí llegan los bomberos voluntarios con dos, tres baldes. Un servicio bueno que tenemos nosotros. Vio las, esas colchas redondas que se ponen. Para saltar. La cama elástica. La cama elástica que se pone, porque usted se tira el séptimo piso. Nosotros ponemos eso y con usted tenemos un equilibrista. Ah, ¿me lo suben? Lo subimos, que es un tipo que hizo un acróbata. Y se larga con usted y empieza a hacer todo el número que salta. Y se va a hacer famoso en el barrio. Tiene unos incendios fenomenales. Pero tendremos tiempo, no es riesgoso eso, porque la casa mientras se está incendiando. Ah, sí, tiene razón el señor. Incluso tenemos el servicio para cuando, para que justifique, ¿no? Porque no todos los días hay un incendio de regado de plantas y todo eso. Sí, sí. Sí, porque hay gente que dice, bueno, hace 20 años que estoy pagando y no se me incendia nunca. Y le mandamos la autobomba con el compelón. La autobomba, la cosa. Yo tengo estas azaleas, pero con esa manguera tiene mucha presión, me parece. Ah, se la reventa, ¿sabe cómo? De arroz para arriba regamos. Claro, porque es difícil regar con eso. Nosotros tenemos mucha experiencia, hemos sido bomberos. Los bomberos involuntarios de Bécar, éramos. Hemos trabajado muchos años. Y ¿sabe qué? La gente, ahí por lo menos en ese barrio, de 10 llamados, 8 eran de gusto. Sí, 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 nos lo hacían cambiar, quizá por los batitubos. Ah, tienen batitubos. No, no, pero llamaban como Pedro y el Lobo. ¡Ay, ay, ay, que se incendia mi casa! Y no, nada. Y hay un tipo riéndose en la puerta. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Y eso los cargó de rencor a ustedes? De rencor, tenemos un rencor. Un día... Un medio maldito. Bueno, bueno, pero serénes, sí. Un día el señor... Estamos charlando. No, que nos sacó, una persona nos sacó de quicio, no sé. Y la verdad que mi compañero reaccionó mal. Sí, sí. Lo tenemos que reconocer, con usted sí. Se metió la manguera en la boca. Sí, sí. Yo no lo podía despegar, abrió la manivela de... La máxima presión, ¿qué? Usted no sabe. Iba así como gritaba, el tipo no gritaba, no podía ni gritar. La camisa se le infló, saltaron los botones. Un cuadro dantesco, un cuadro dantesco. En un minuto. Pero el tipo, llegaba, no, si incendio a mi casa, llegábamos... Y tenemos que ir. Tenemos que ir. Sí, sí, señor, usted dijera, además, ¿cómo un bombero va a ser un resentido social? No hay nada más bueno que un bombero. Éramos buenos nosotros. Sí, pero si no... Pero la sociedad nos hizo malos. Pero por incendios falsos. Lo que pasó conmigo es algo mucho peor. No. Aparte las cargadas. ¿Qué? Las cargadas cuando tenemos... Por el bombero, bombero, todas esas cosas, ¿no? Porque nos tenemos que ausentar nuestras casas y las cargadas con nuestras mujeres. Sí. Claro, usted, mientras ustedes apaguen incendios, el otro viene. El incendio está en otro lado. Viene de defensa civil. Sí, eso es verdad, ¿no? No, no, disculpenme. No, no, no. Vesto controlate. Vesto controlate. No, no, no. No, no, no. No, vos sabés que... No, no, no. Vos sabés lo que me viene a la mente. Una vez... Se lo voy a contar. Sí, sí, sí. No se lo quería contar. Pero ya que estamos en confianza... Hablamos todos. Hablamos todos nosotros ahí de guardia. Los dos, tomando mate. Siempre atentos. Yo en el teléfono, ¿no? Compañero de trabajo. Sí, digo, che, atendé. Ahí llenaba, atendé vos. Ah, atendé vos que estaba cerca. Vamos, que se incendia algo. ¿Qué sabés si se incendia? Si no, contamos. Bueno, vamos. El señor dice, mira, disculpen, buenas tardes. Corté el bombero, efectivamente. Digo yo, bombero Chávez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De la mañana o un martes? Muy bien. Pues se está prendiendo fuego acá en mi casa, no sé qué. Sí, un señor grande. Bueno, ya lo va. Terminamos el mate, limpiamos bien. Me comí dos facturas más que yo. Bueno, digo, vamos. Prendo, caliente vino el motor. Bueno, ya lo sacó. Vinieron varios también ahí con nosotros. Y acá le voy a contar, ¿no? Yo estaba enseñando a la casa y en la pieza de arriba, una dama que grita, ¡ay! ¿Qué sé yo, no? Medio en desavillé estaba. Sí, sí, estaba. Ella sorprendió durmiendo. A mí me parece, no, que se lo puso a propósito. Me tiene un desavillé para ese incendio. Antiflama, ¿dice? No, no, escotado. Y, bueno, hoy la salvo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Estuvo que hubiera subido una escalera? No, esa de lo que se me está gustando. ¿Qué tal? Subo. Le digo, ¿qué tal? Buenas noches. Incendiándonos, ¿no? Yo lo esperaba abajo. Esa era la frase, me parece. Lo que había que decir era eso. Claro. Me dice, ¡ay, qué suerte! Dice, eh. Pasaban diez minutos, yo estaba abajo, con la escalera mecánica, y no... Pero es una emergencia, vamos. Pero no bajaba. Y se hablaba, le digo, mire, antes de salvarla quiero decirle que nunca he visto una mujer como usted. Una mujer... Ay, sí, uy, qué suerte, la verdad que... Inteligente, qué sé yo, qué sé decir. En un momento que había que salir, inmediatamente porque se asfixiaban. Claro, claro, ya, un humo negro, ya está por caer el techo. No bajabas ninguno de los dos. Me dice... Bueno, no se ponga tan mal. Me dice, se me espere que se me cae el techo encima. Mi amor, le digo. Y se ve que te impresioné, le dije yo. Y ahí me empecé a sacar el uniforme. Yo a lo grito de abajo. No, no. ¡Peto, bajá! Y yo decía, no, para un momento, saqué la cabeza, ¿no? Ahí. Y le digo, a la mina, revolquemos, ¿no? Seamos el uno del otro. Se caían las cortinas prendidas a fuego. Sí. Y la mina me dice, no, no, nos vamos a prender fuego, qué sé yo. Le digo, bueno, te voy a hacer una sola pregunta, le digo. Ya me empecé a vestir otra vez. Porque me parece que no es muy oportuno. Se cayó una viga que pasó de lado. Y yo le digo, no es muy oportuno este momento. Pero contestame ahora, le digo. Y la rinconé así contra una pared ardiendo. Le digo, ¿me querés? Contestame ya, le digo. Sin dilación. Y la mina me dice. Sí. Le dijo. Y claro, en ese momento la tiene cualquiera. Venía acá, venía acá. No, era de ese tiempo. Me refiero todo lo que me habrás estado esperando tantos años, le digo. Bueno, agarré, le digo, no te aplica. La tiré por la ventana, la barajaron esto. Con la cama elástica. ¿Y qué tenía? Toda la palda prendía a fuego, la mina. La apagó este. ¿Vos la apagaste? Con un matafuego. Con un matafuego que tenía del auto. Y me tiro yo atrás, ¿no es cierto? Le digo, bueno, aquí estoy. Le dije, no, mientras caía. Con la camisa salida, bajó. El casco al revés, la apuesta. Claro, me imagino. Bueno, le digo, ya está, viste, ya está. ¿Y si le hicieron el morro? Claro, si no. Le digo, vamos al café de la esquina, le digo, mientras se van todos estos giles y después. Incluso si querés venía a mi casa, que no está incendiada, le dije. Le digo, la ventaja es ser uno, bombero. Le digo, yo si se me incendia la casa, me la apago yo, me la apago. Le digo. Y el señor seguía así hablando, hablaba, hablaba sin ninguna culpa. Y ella, ¿y ella? Y ella, claro, los ojos grandes así. Me dice, bueno, vamos. Me dice, no, no quiero. Cómo, bueno, me dijiste que me amaba, me dijiste. Y le dije, lo dije por miedo porque se me venía a la casa. Incluso me dijo, dejá de apagar el incendio, me dijo él. Lo primero que le dije. No, no puede ser. Pero vive otra gente, vive otra gente. No me importa, no me importa. Me, jugaron conmigo, jugaron. No, pero señor, escúcheme. Viven como 25 años. ¿Usted qué es de esta mala mujer que tiene el deshabillé chamuscao? Yo soy el marido. ¿Viste que te dije? Encima casada. ¿Sabe lo que me acaba de decir su mujer? En su propio leche. ¿Qué? Ojo. No se leta conmigo que entre compañeros no nos vamos a andar pisando la manguera. Usted también es... ¿Cómo compañero? ¿Dónde se cree que conoce a mi mujer? Yo fui bombero. No de beca. Yo estaba en la seccional San Isidro. Oh, la seccional de los mil incendios. Yo te dije. Si estábamos tranquilos los dos tomando más... Yo te dé un consejo. ¿Cómo es tu nombre? Juan Alberto. Juan Alberto, dejá a esta mujer. Al primero que se le mete en la pieza le dice que lo ama. Yo lo sospechaba en un momento. ¿Viste? ¿Viste? Vení, vamos a cerrar de la esquina a los tres. Dale. Y dejemos que se prenda fuego esta casa. Vamos, los muchachos. Somos los muchachos. Vamos, los tres muchachos. Uno para uno y... ¡Pausa! Ahí está. ¡Pausa!